Tal 2017 y 2019, como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Inmobiliaria Gaiducova. Asesoramientos jurídicos, administración de consorcios, compra, venta, alquileres, emprendimientos en Argentina y Paraguay. Tasaciones, alquileres temporarios. Uruguay 239, piso 7, oficina C. Capital Federal. Comunicate al 5949 2284 o escribinos a inmobiliaria gaiducova.com Centro de Martilleros y Corredores Públicos de 3 de Febrero. Nuestros contactos Whatsapp 11-5262-4308 Instagram Centro de Martilleros 3F Facebook Centro de Martilleros 3F Fiancor La fianza de los corredores inmobiliarios. Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas. No corras riesgos. Operá con corredores inmobiliarios matriculados. Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Fiancor. Garantías para alquilar. Tazar y Vender Conducido por Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latansi Un programa del rubro inmobiliario Donde te explica Tazar y Vender Conducido por Marcelo Guío y Guillermo Pérez Latansi Un programa del rubro inmobiliario Donde te explicamos Todo lo que tenés que hacer Para vender tu propiedad en Argentina Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tazar y Vender El programa aquí en vivo Con todas las noticias del sector inmobiliario Bueno, hoy tenemos como invitado Ariel Correa Y a Camila Sosa Que son de la constructora Correa Construcciones Y la oficina Correa Oficina Estudio de Arquitectura Y bueno, teníamos pendiente Poder hablar con alguien Que construye Y hacer algunas preguntas De todo esto Que significa hacerse una casa Hacer una casa de cero Sistemas constructivos ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el peor? ¿Qué utilizar? Y todo lo demás Ya que estamos ahí Vamos a hacer un corte Vamos a hacer un pequeño paréntesis Grande Argentina Muy bien Un partido que no nos hizo sufrir Fue un partido para disfrutar Se disfrutó Terminamos contentos Por eso estamos acá La verdad que Casi no llegamos El tráfico era terrible Para llegar hasta acá Para estacionar el auto Y dijimos Bueno, ¿cómo vamos a llegar? Pero bueno, llegamos todos a tiempo Eso estuvo bueno Así que bueno Para la gente Vamos a dar una felicitación a Argentina Perfecto Bueno, volviendo a lo que es Para la serenidad Sí, a la serenidad Al real estate A los bienes raíces Los bienes raíces Se basan exactamente en eso En el hogar En la casa En hacer una casa Un hogar Un departamento dentro de un edificio Pero en la construcción La generación Convertir De pasar de tierra A algo construido Es el paso indispensable Para mover la industria Y he escuchado Todos hemos escuchado Hasta cansarse Que la construcción Es la madre de todas las industrias Porque la construcción Moviliza Todas las industrias Porque hacer un edificio Significa Hacer 50 mesadas 50 cocinas 50 balcones Puertas para baño Puertas para dormitorio Puerta principal Construir Moviliza varios rubros Todo lo que es Los solados O pisos Los techos Los cerramientos Bueno Y después todo lo que es El revestimiento de adentro Cortinas Heladeras Electrodomésticos Todo Claro A lo que la gente compra Se va a mudar Se va a vivir Y se compra todo Prácticamente nuevo El otro día Justo hablando Con Gustavo Hortolá El tema Yo lo he dicho Varias veces Que sigo Algunos Del sector Internacional Y en otros países Del mundo Todo se hace con crédito En México Que sigo Estos arquitectos mexicanos Te dice Va en el estudio Con tu recibo de sueldo Te compramos el lote Te hacemos la casa Y tú lo pagas A 30 años Y acá Todo se construye Todo remando El LL Sin nada Y estamos acostumbrados A financiar Lo más chico Con inversores Que 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 Perfectos En 12 Cuotas La construcción En sí No la podés Financiar No la podés Hipotecar Después Si Todo lo que Puedas sacar En 12 Cuotas Lo sacás Es lo que Está haciendo La gente Ahora En algún Momento Hubo Entre la inventiva Al no haber crédito El tema De que Bueno Pagame El terreno La parte Que corresponde A la tierra Al contado Y pagame En cuotas Ajustado Al CAC En pesos Que era La parte De la construcción Lo que pasa es que ¿cuántos son? 26, 36 cuotas Uno puede financiar 200 mil dólares en 36 cuotas Es inviable Es inviable Exactamente Entonces queda ahí Y bueno Entonces la primera pregunta que me nace es En este esquema de juego ¿Qué papel tiene el inversor? Ser la plata Bueno, mira Primero lo que dijiste es real En el 39 una caída En el 29 una caída mundial De la bolsa Bueno, originada en Wall Street Y aparece el método Keynes que es Una situación económica Que resurge la economía A través de la construcción Y ese modelo Vuelve a repetirse en varios pasajes De nuestra historia hasta el día de hoy Porque no hay otra industria Que mueva tanto como la construcción Muchísimos gremios Muchísimas utilidades y demás En cuanto al rol del inversor El inversor yo creo que hoy Como siempre Es una pata fundamental ¿No? Uno puede tener un Un lindo lugar O entender que Que está bien posicionado Dentro de la ciudad autónoma de Buenos Aires Que a nuestro humilde entender Si vas a hacer desarrollo inmobiliario Si vas a hacer desarrollo inmobiliario Tiene que ser dentro de la ciudad autónoma Porque hay cuestiones políticas Que avalan esto ¿No? Hay decisiones políticas Hay un cambio de código Para densificar Hay un código de planeamiento O sea, están unidas Están unidas los colegios Tanto arquitectos Como la parte política Para llevar adelante Una densificación De la ciudad autónoma de Buenos Aires Como lo son las grandes ciudades del mundo ¿No? Como París, por ejemplo Sucede exactamente lo mismo Y no vamos en escala Vamos en densificación Entonces eso Ayuda a que Si hay una voluntad política Si hay La parte de Exclusivamente Lo que es Colegios, mobiliarias Y demás Para proyectar Un crecimiento inmobiliario En un lugar específico Es el lugar Donde tenemos que estar Y por eso Hoy A pesar de No estamos Económicamente bien Porque creo que Nadie en su casa Está económicamente bien Creo que estamos Cercanos Cercanos Habría que ver un poco Las encuestas Pero cercano A lo que sucedió En el gran auge Que tuvimos No en el 2007 Pero sí Más allá En el 2011 En donde Hay Mucha Mucho desarrollo En metros cuadrados No en cantidades Pero sí En metros cuadrados Mucho desarrollo A lo que se hacía O lo que se está Lo que se está generando hoy A través del inversor Pero que No se ve reflejado En las casas Comunes y corrientes De nosotros Pero el inversor Hoy tiene una 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 preponderancia Fundamental Sobre todo Desde la compra De un terreno Claro Porque determina la zona Ya no es como antes Que che mirá Y esto está bueno Por esto Por esto Por esto No Acá el mercado Me está marcando Tal cosa Y el inversor Dice Compramos ahí Va la tendencia Del mercado Sí, totalmente Están diciendo Que la cámara De la otra Salió Que la construcción Está empezando A frenarse ¿Es así? Sí Se frena Pero porque son momentos Determinados del país Yo creo que Cuando estamos Cada vez más cerca De un diciembre Sea el momento Que sea ¿Es por ese motivo? ¿Por diciembre? Sí Mirá Es más Yo te fui para la parte privada Vamos para la parte estatal Claro Yo en el despacho De ese evento Lo que mueve la aguja Es el Estado Claro Yo hablaría Yo hablaría un poco De la parte privada De la parte del Estado Nosotros Claro Por eso En mobiliarias No entramos No, no Por eso Esto está apuntado También para gente Que está en el sector Digamos Que ellos Vean lo que hacemos La parte de venta La parte de asesoramiento Apuntar Apuntar a la parte del Estado No 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 Por eso Pero También están haciendo Bastantes obras Como que podrían llegar a ser Engrosar para el año que viene Este La cantidad de metros cuadrados El tema El tema Nosotros lo tenemos estudiado En UTN El tema Es que si vos medís Y Medís Distintas curvas Por ejemplo Una Podés tomar El precio promedio Del dos ambiente En capital Que publica Reporte inmobiliario Desde el 83 Claro Eso hace una curva Podés medir La cantidad De escrituras Mensuales En Ciudad de Buenos Aires Otra curva Y después La tercera curva Que medimos Fue El sueldo mínimo Vital y móvil Multiplicado por dos Pasado a dólar histórico Y hace otra curva Y las tres curvas Hacen el mismo dibujo O sea Que cuando El argentino Sube su poder adquisitivo En dólares Suben los precios Suben las ventas Exacto Cuando baja el poder adquisitivo En dólares Baja los precios Baja la venta Baja el costo de la construcción Si Baja el costo de la construcción En dólares No en pesos En pesos La curva No sé Son líneas Líneas al cielo No Por eso cuando vos Connombrabas hoy el CAC Y es real Si no estuviese el CAC Las constructoras Como nosotros O sea Es muy difícil competir Es imposible Porque hoy cerrás un presupuesto Más un CAC Y cuando te llega el momento de comprar Porque quizás Firmaste el contrato Dos semanas después O una semana después Una semana en este país Está pasando eso Puede ser letal Sí Sí No se ha pasado Incluso Sí No se ha pasado Una semana después De llevar el presupuesto Al 50% Sí Bueno Sí Tengo ejemplos concretos De casas En barrios privados En countries Y en capital también Hemos cerrado una casa En diciembre del 2019 Que fue un Sí Fue letal Fue letal conseguir hierro En ese momento Y tuvimos que salir A pechugar con lo que teníamos ¿En 2019 también faltaba hierro? A fines del 2019 No había hierro Antes de la pandemia Porque después a fines del 2020 Tampoco O por lo menos venía subiendo Sí El hierro nunca para Siempre Aparte de hierro Tiene propio índice Aparte vos compras hierro Obvio un valor Y a la entrega Te lo cierran a otro Y te mandan Pero eso no pasaba antes Eso no pasaba Hoy te cierran Es verdad lo que dice ella O sea vos Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quiero comprar hierro Son Paco Pirulo Juan Erpaco Exacto A no decir La marca mayoritaria Pero bueno Hola Juan Te quiero comprar No sé 200 toneladas de hierro Ok Buenísimo Anotate en la lista Sí En 30 días Te entregamos El precio de hoy es este Ah pero por lo menos Te dicen cuándo te entrega No la entrega Está bastante bien Sí ¿Qué sé yo? Hicimos hormigones De tres casas en zona norte Tres casas muy grandes Así que compramos mucha cantidad de hormigón Y tú no te hubo ningún problema con la entrega Eso sí Bueno Queda supeditado A que el precio pueda modificarse Según como está el dólar Se modifica Se modifica Por lo menos lo entrega Ahora seguimos con el tema Claro O sea el tema es que sí Se entrega Se entrega Buenísimo Pero yo te hago la factura Los 30 días posterior Cuando yo te estoy entregando Claro por supuesto Tienen un sistema muy aceitado Sí, sí, sí Para primero facturarte Lo que vos estás depositando Hacerte una nota de crédito Como devolución Y refacturártelo ¿Me explica? Ah igual Primero te lo cobra Sí Pero lo están cobrando Al precio de hoy Al precio de cotización Que te pasan hoy De hoy Te lo cobran Y vos tenés que depositarlo Pero te lo entré con 30 días También que te refacturo Hay mayores costos Sí, sí Igual la constructora ¿Cómo se lo pasas al cliente? No, bueno Muchas constructoras Son fideicomisos al costo Así que lo dibujan también Claro Cuando es un cliente Lo manejas por el CAC Bueno Ya se lo decís Ya igual todo eso Lo tenés previsto En el momento que estás concluyendo Sí Vos haces un presupuesto Al día de hoy Con un CAC En la última base que salió Y a partir de ahí Si yo compro el hierro En cuatro meses Yo voy a hacer mi compra Con el precio originario Más el CAC O sea que el cliente Ya sabe todo eso Y ya lo tiene Sí Es que es imposible Si no ¿Entendés? Es imposible Vos no podés Por eso quizás Nosotros tenemos clientes En barrios privados En donde El adelanto Nos hacen un adelanto En una moneda determinada Y después El resto Se certifica Más CAC Claro Cuanto más adelanto Ellos den O sea más Menos pesos quedan En el aire Exacto Exacto Bueno Yo tuve la experiencia Trabajé en vaso Constructor En Vicente López Bien Trabajé ocho años Trabajé con vaso Un montón Sí 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 Siete u ocho Bueno Él construye Construye mucho Pero él también Tiene todo un sistema Aceitado Y tiene a la hormigonera De socio Le paga un departamento Claro Tiene al del vidrio Al de los materiales El hormigón Y él Son cuatro Se reparten en el edificio En cuatro El ecosistema De la construcción Empieza a abrir el juego Porque hace un tiempo atrás Nadie pensaba Que el dueño del lote Iba también Ser parte de la inversión Entonces ahora Con esto de bueno Metros Te doy metros En la misma construcción Y te doy metros En otro edificio que tengo Claro Y que en algún momento Usted lo había mencionado Sí El negocio no cambia Muta Va mutando A ver El tema no es Que quiero metros cuadrados Yo quiero Franklin Ahora ojo Ojo que Sí pero Claro ¿Qué hago con esto? Dame metros cuadrados Que capaz que lo vendo O lo alquilo Ahí como para Para cerrar esta etapa De inversión Ojo que el inversor Estaba acostumbrado A 24% En dólares Exacto 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 Hoy hay que explicarlo Hoy hay que explicarlo 24% 1% En mensual de dólares Claro Bueno Hoy el inversor Que existen Esos tipos de inversores Y existen desarrolladores Que yo conozco Que los pagan Para comprar la tierra Pagan la tierra Y te dicen Bueno Yo te dejo Que me devuelvas En no sé Dos años 1% mensual O sea Es un 24% Sigue estando Ese modelo Bueno Pero el Gente que ha dicho No Y ahora Claro Construyó a 1500 dólares El metro Ahora no puede vender A 3000 dólares Terminado Y se me cago Porque ¿Qué es lo que pasa? El papel Lo que firmó ese El quinto A es tuyo Claro Se terminó la obra No se pudo No lo pudo revender Toma el quinto A No No lo quiere Claro Si no Si no Bueno Lo ponen al alquiler Todavía no lo escrituran Los otros que quieren escriturar Se pelean Bueno Cuando hay estos desfasajes De cambio de costos Este hombre trabaja muy bien Porque trabaja temático Surage fue un edificio Para la tercera edad Muy bien Dos ambientes 64 metros Con baño Con una master suite Y un toalete Muy bueno Mucha gente grande En Vicente López Que daba en parte De pago la casa Entrar a una casa Ahora es todo un tema Que se entra con el auto Claro Claro Me parece que es un cliente alto A nivel alto Sí, sí Pero Vicente López Son constructoras más chicas Ahí vienen los conflictos Los problemas Para terminarlo No, no, no Vos el edificio Puede ser temático O sea, chico o grande Él hizo Tres espaldas El otro No, no Por ejemplo Hizo Colibin No, sí Bueno, eso tiene Departamento de 24 metros Con muchas áreas comunes Para la juventud Sí, sí, sí Entonces ese concepto Tiene tres pisos de amenity Bueno Colibin Concepto para la juventud Pero haciendo cosas Puntuales, ¿no? Puntuales Sí, sí Con un nicho bien definido de mercado Sí, sí Todo bien estudiado No le fue mal No, pero justo ahora La juventud es la que no puede comprar O la que no compra De todo para la juventud Hay que ver que tiene Pueda adquisitiva para poder pagar Pero bueno Porque crecen los muchachos Que no compran Siempre el tema es Necesitar del inversor Y el inversor argentino Quiere ganar mucho Por supuesto Esas rentabilidades Y a veces se puede sostener Y a veces no No, por eso muchos se fueron también No, el empate Es lo mismo que Porque A ver Hoy metió tres goles a Argentina Pero si no Estaríamos diciendo Nada Son unos pechos fríos Todo ese exitismo Sí, sí Ustedes en la obra Lo deben vivir Para todo Se traslada todo Todo hay que ver A polvoleada Exactamente Sí, señor Muy resultadista Bueno, lo que no hay hoy Faltan inversores Hoy los inversores Están muy oportunidades Yo creo que inversores hay Lo que no hay es Una venta final O sea, un usuario Un consumidor final Exacto Bueno, por eso los inversores Están un poco a la espera De todo esto Sí, pero ponele Hubo muchos modelos Por eso te digo El negocio siempre es el mismo Y va mutando Sí Si vamos al 20 En el 20 había Una sola persona Que desarrollaba un edificio Y era el edificio de alquiler En este momento Antes de la pandemia Empezó a volver ese personaje Que se podía bancar Un edificio chico ¿Sí? Una sola persona Que tenga otro tipo de trabajo Nosotros conocimos un textil Ese textil Podía bancar su edificio ¿No? Terminarlo Sí, sí Y después hacer el alquiler Por Airbnb Por estar en determinadas zonas Sí Pero bueno Digo Hoy Ese muchacho sí Realmente Creía Que construía A un precio Por metro cuadrado Porque se iba a vender A otro valor final Claro Pandemia por medio Los valores encienden ¿Y qué hizo? No se desprendió De sus unidades No, no Por supuesto Por eso O sea Inversores Hay Vos querés levantar Un edificio Podés Pero tenés que tenerlo claro Que no te vas a poder Desprender tan fácilmente Eventualmente Claro Es lo que pasó A ver Claro Él hizo Quería desprenderse En el momento Que lo terminaba A los dos años Y hoy Que dijo Bueno, no No puedo desprenderme No tengo el consumidor final Lo alquilo O sea que esa persona Se quedó ahí No construyó otro ¿Cuál era la rentabilidad? Vender este Y ya estar construyendo el otro Sí Nos sirvió a todos Es una rueda Que nos sirvió a todos Y ahí es donde se frenó Y para mí es donde se frenó Sí, pero apareció el otro Por eso te digo Apareció el otro personaje Apareció el Yo tengo la plata Para bancar esto Claro Obviamente ahí Yo te banco Pero Empecemos a bajar los metros Empecemos a bajar el valor del metro ¿No? Entonces Y nuestra lucha Como oficina O como constructora Primero como constructora Nosotros Hacemos O entendemos Que hacemos Y construimos Obra de arquitectura ¿Sí? Cualquiera que esté de publicación No vamos con una construcción mediocre O O de bajo costo Esa era la pregunta que venía Bien Buenísimo ¿A qué nos dedicamos? Ahí está ¿Cómo me doy cuenta yo? O sea Cuando Está haciendo el trabajo práctico Camila Ya veo La oficina Y ahora Esto No se puede tasar Es una joyita Es una joyita Yo Algo entiendo Veo Y bueno Y Claro Cuando veo Cuando me pasa las direcciones Lo hizo Luciano Kruki Que se yo Bueno Eso No le vas a encontrar comparables Claro Tal cual Cómo tasar un departamento en el Cábana Exacto Exacto Cómo hacerlo Esa es la pregunta Ahora se lo voy a mostrar Cómo se tasa eso Digamos Bueno La primera clase No Ya sé Precio y valor Claro Precio y valor Volvemos al anillo Claro Cómo es el precio de este anillo Y cuánto vale para mí El diferencial de la arquitectura Es invaluable Bueno Es invaluable Vos tenés una obra de arte Entonces Cuánto vale la obra de arte Ya salí del mercado común Claro Mientras el mercado de obras de arte Sí, sí Entonces El valor Es cuánto una persona está recibida Dispuesta a recibir por esto O sea Cuánto Esto vale Más o menos hoy Treinta mil pesos Tení yo Yo no lo vendo bien Treinta mil Para mí vale más Por supuesto Treinta años matrimonio Por supuesto Lo que simboliza Lo que vale Ni vale más Cuánto estoy yo dispuesto A pagar por esto Ahora mañana Me agarra los piqueteros Acá Me dice El auto no te lo llevas Y no me das algo Y bueno Si le tengo que dar el anillo Para llevarme el auto Le daré el anillo Por lo cual No tenía Y después ir a la calle Libertad Y compraré otro Entonces Mi valor También es la circunstancia Es Subjetivo Totalmente Hay una arbitrariedad Digamos entonces Del dueño Que le pone precio A su obra O a la obra Que se ha mandado a hacer Se encarga de hacer Por supuesto Claro Por supuesto Y es más Si hablamos con Néstor Kramer De Cuántica Es un asesor De constructora Muy importante Él te va a decir Si usted Te habla Como si vos fueras Inversionista Si usted va A hacer una obra Ojo con el arquitecto Que no se enamore De la obra Construya cajas De zapatos Cuadraditas Vendibles En ladrillo Hueco Barato Construya porquerías Que se venden Y no Contrate un arquitecto Que se enamore De la obra Porque él es contador Él ve La construcción Desde la contaduría Él es el que Llama al Paco Él es el que Ve el negocio Y le busca La máxima rentabilidad Al señor Inversor Que va a hacer Su edificio Volviendo a esto Y en otra charla En YouTube Internacional De Carlos Muñoz Que yo sigo mucho Él da una charla En el Colegio de Arquitectos De León Y le pregunta A los arquitectos Por qué estamos Construyendo ciudades Tan feas En México ¿No? En México Hay mucho inversionista Que manda a comprar Para después vender ¿No? Y él explica Y da un ranking Y dice que Buenos Aires Es la ciudad más bella De toda Latinoamérica Porque el 60% De las obras En Buenos Aires Están hechas Por arquitectos Y en León Solo el 12% De las obras Están hechas Por los arquitectos Tremendo Mirá que bien Ellos con un ingeniero Que le hace el cálculo De la losa Ya está Mirá Dibujan ellos Como este Doctor de Cuántica Que Tremendo Es una caja de zapatos Claro Ellos te dicen Antes de hacer una obra Consultá Con el equipo de marketing Cuál es el departamento Que más se vende La idea De primero Ver el producto Y no la obra Y ahora Volviendo Después de ver Tu oficina Ustedes construyen calidad Sin lugar a dudas Y Que es hermoso El hormigón ¿Qué tanta diferencia Hay entre el hormigón Y el sistema húmedo Común El tradicional El tradicional La losa Y el ladrillo hueco Mucho vidrio Sí Lo que vemos en todos Sí Bueno Mirá Creo que Principalmente Siempre lo mismo Digo para todo ¿No? O sea ¿Qué comparamos? Claro Peras con bananas Sí Entonces Y probablemente Si yo te lo llevo Para ese lugar Porque yo hago Mampostería O obras más convencionales O tradicionales Y te voy a decir Que el hormigón Es más caro Ahora si comparamos Peras con peras Y estoy comparando Un sistema constructivo Determinado Con otro sistema Constructivo Muy equiparado Por más que sea En seco O tradicional O con un hormigón Visto Lo que fuese Yo creo que van a estar Bastante parejos Sí Siempre hay una tendencia Es lo que se usa Es lo que se usa Sí Ya está mal aplicado El concepto moderno Porque moderno Ya pasó Un poco de rusticidad De hormigón Un poco para revocada Como para hacer Un mix de las dos cosas Claro Bueno Y aparece Entonces Es como que hay un mix Si sacamos ese mix Y nos quedamos Con una obra de arquitectura Levantada Con un hormigón visto O una obra de arquitectura Muy bien construida De construcción tradicional Los metros El valor de metro cuadrado Va a estar muy equiparado Sí Muy equiparado ¿Cuál es la ventaja Hacerlo de hormigón Todo? El mantenimiento Yo creo que claro Sí Aparte hay una cuestión Fenomenológica O sea Me parece que Uno cuando vende el proyecto Lo vende por las sensaciones Que se van a producir En ese lugar Digo No es como contaba él Con un contador Y ver números Y metros No Vos vas Eso lo estamos hablando De una obra Cuando alguna persona Se está haciendo la casa El lo está viendo El edificio también ¿No? El edificio también El edificio también Pero el que lo hace Lo quiere vender El edificio Sí Pero Tal vez Es para quedártela O es para Ya una persona Como decimos Las sensaciones que genera El edificio Bueno El edificio Si me lo voy a quedar Es una cosa Ahora Si es para Vender las unidades Y bueno Veo Mirá yo siempre digo lo mismo Eh ¿Cuántas? De una mojita Si vos Si vos compras algo ¿No? Que obviamente compras algo Para tener un reto económico ¿Vos te pensás que Vendiendo algo Que está mal O que es feo Vas a venderlo más rápido Que algo que está bien Y que está lindo No, no, no No, no No pongo la subjetividad De feo o lindo No, no, no Hay gente que compra fía Y hay gente que compra Por eso Por eso Entonces Lo único que vas a hacer Vas a acotar La persona que te lo va a comprar Claro Por supuesto Listo Pero bueno Vos tenés una elección Porque también hay una cuestión A ver Donde hagas eso La persona también la acotás En función del barrio Donde lo estás haciendo Te vas a un barrio Que bueno No Haces algo De precio altísimo No es un barrio Bueno, pero perdón Yo te pongo Chacarita Por ejemplo ¿Vos qué me decís de Chacarita? ¿Qué te parece Chacarita? Hoy Yo te he nombrado a Chacarita Hace seis años atrás ¿Qué me decís de Chacarita? Que era bastante feo Ok Bueno Entonces no te determina la zona Claro ¿Entendés? Ahora Chacarita ¿Qué tiene? A nivel No fue cambiando No, no No, no lo conozco No, no, no Chacarita fue cambiando A nivel periferia O sea A nivel fachadas A nivel Lo superficial Sí Pero Chacarita siempre fue Lo que a nivel ciudad Siempre te otorgó Tenés buena conectividad Tenés grandes espacios verdes Tenés absolutamente Todo en Chacarita Eso lleva a otras Con público Hay un público Para ese lugar Exacto Si vos explotás ¿No? Retraemos a lo que ¿Por qué no armamos ciudades lindas? Bueno Claro En una ciudad linda Se empieza revitalizando los sectores Un sector de Chacarita En donde por ahí Un terreno Estaba mucho más grato Hace seis años atrás Que no te llamé Pero Te llamo hoy Y tampoco está Altísimo Porque hoy lo que tiene Después de Pospandemia Es que todo se equiparó bastante Y la La incidencia Del metro cuadrado De un Me voy para colegial Para el lado de Belgrano Sí Más Belgrano Está muy parecido A lo que es un Saavedra Y está muy parecido A lo que es un Palermo ¿Entendés? Entonces hoy Es como que La La post pandemia Nos pasó por una zaranda Y dijimos Bueno Vamos a poner La gente de pandemia Todos querían construir En cañitas Que se estén locos Porque Metés un pollo al horno Y va a tardar Dos horas Para hacerlo La densidad Es imposible Es imposible En cañitas Pero bueno Sí, es cierto Es cierto Y la calidad Tiene sus distractores Y tendrá sus Totalmente No es masivo No es masivo Pero bueno Son pequeños Pequeños elementos La pandemia también hizo Que la construcción Cambiara a nivel Departamento La gente cuando La agarró la pandemia Quedó encerrada En los departamentos Con toda su Familia O solo Ahí se dio cuenta Donde vivía Por eso nosotros Tratamos de priorizar Los lugares verdes Nuestro proyecto Que tenemos hoy Tenemos Dos unidades Uno Que en la terraza En el triplex Que está En el último piso Tiene pasto Y tratamos de darle A las unidades Lugares Hasta en dos ambientes Tiene un balcón Que está pensado Para ser usado Todos tienen canteros Corridos Canteros Donde haya verde Donde haya Se dio cuenta la gente La gente después de la pandemia Dejó de consultar Por departamentos Y esa diferencia Volviendo a lo que vos decías Esa diferencia Del lugar Del espacio abierto De la ventana De piso a techo Del vidrio grande Da una especialidad Completamente distinta Yo te cuento Y ahora vamos Al corte Pero yo te cuento Esta anécdota Que enseguida Los chicos Cuando yo le hago Ponderar Le digo Ojo Que buen material No es lo mismo Que algo Nuevo Y limpio Claro Si ustedes ven Una mesada Grismara Con un mueble De melamina abajo Eso no es bueno No Puede estar nuevo Vos lo vas a ver brilloso Sí No es buena calidad No, totalmente Entonces hay un concepto La gente se olvidó Que las ventanas Tienen que tener persianas Claro Hace muchos años Se está construyendo Sin persiana Y te dicen Mete un ¿Cómo se llama? Blackout Mete un blackout No Tiene que haber una persiana Y tendría que ser tipo barrio De madera Y soporte el sol Y que la pueda Eso es una persiana Y el otro día Nosotros fuimos a visitar A cerrar Y lo que todavía Se persiana es de madera Yo pensé que no existía más Pero sí existe Bueno En la última exposición Lo que vimos Que estoy viendo Que en otros países Están usando Todo lo que avanzó El PVC Con el símil madera A todos los decks Ahora vienen todos en PVC Sí Que aguanta el sol Que aguanta todo Bueno, PVC Es el gran invento ¿No? Los suelos Los anteriores Sí Bueno, los cerramientos Es espectacular Supera el aluminio lejos Este Bueno Es el futuro Sí Pero vamos Vamos a un corte Minka Y volvemos Inmobiliaria Gaiducova Asesoramientos jurídicos Administración de consorcios Compra Venta Alquileres Emprendimientos en Argentina Y Paraguay Tasaciones Alquileres temporarios Uruguay 239 Piso 7 Oficina C Capital Federal Comunicate Comunicate al 5949 2284 O escribinos a Inmobiliariagaiducova Arroba Gmail Punto com Centro de martilleros Centro de martilleros y corredores públicos de 3 de febrero Nuestros contactos Nuestros contactos Whatsapp 1152 62 4308 Instagram Centro de martilleros 3F Facebook Centro de martilleros 3F Fiancor Fiancor La fianza de los corredores inmobiliarios Te financiamos la garantía y el depósito hasta en 18 cuotas No corras riesgos Operá con corredores inmobiliarios matriculados Conocenos ingresando a fiancor.com.ar Fiancor Garantías para alquilar ¿Qué es lo que pasa cuando vamos a atasar las casas? También la palabra que planteé es la misma inquietud ¿Cómo fue la conversación? Porque estuvo muy interesante ¿Cómo puede uno llegar a desarrollar conocimiento respecto Porque nosotros nos forman, como tazadores y martilleros Nos forman respecto a cosas muy teóricas Pero cuando vos entras a una casa, ¿cómo sabes distinguir una mesada de Celestona o de Grismara? ¿Un piso? ¿Cuántos años tiene? ¿Qué utilidad va a tener? Digo, como formar un poco también para llevar a nuestro cliente al lugar donde queremos que vaya, ¿no? No Saber cazar y saber venderlo Ahí te explico Primero, vos estás hablando de una carrera de pregrado Sí De dos años O sea, que no tiene capacidad Y no ves historia del arte Vos no tenés materia historia del arte Tendrías que tener historia del arte Saber cómo empieza todo esto Saber las escuelas y todo lo demás A vos es una carrera profesional que te da un título habilitante Y te abre la puerta que vos te autodidacta Autodidácticamente te capacita Te formes Es la habilidad del saber de uno, ¿no? ¿Cuánto quiere uno explorar en el mundo de la arquitectura? No, no, te doy otro ejemplo Que tengo un compañero de promoción que lo siguió Vos el título te habilita a ser consignatario y rematador de carne Martillero público, consignatario Ganado en piel lineal Exactamente Te tenés que especializar y vas a rematar ganado en piel lineal Y tenés una materia que se llama rurales Sí, por supuesto Que estudiás el ciclo, cuánto tardan en tener Tía la vaca El paco El sorgo El trigo y toda la cosa Exactamente Entonces, si te vas a dedicar a esto O a ventas de obras de arte Que hay en el centro de Martillero Daba, puso una chica que trabaja en una galería ahí en Marcelotei, Paraguay Miranda Bosch Comenzó con una galería de arte Y ahora tiene una de las inmobiliarias más importantes de Buenos Aires Te tenés que especializar en el arte Y vas a tener que ir a hacer un curso de historia del arte Y ahí vas a ver El clasicismo El barroquismo El renacentismo Bueno, todas las escuelas Hasta terminar En saber quién fue Le Corbusier Mies Van der Rohe Quién fue Rai Y hasta que no sepa quién fue uno de esos arquitectos No vas a empezar a entender arquitectura Te hablo todo gente de los años 30 Ni hablar de la escuela de la Van House Y todo eso Recién ahí le vas a empezar Después, yo a los chicos les recomiendo Hay toda una serie De arquitectos maestros del espacio Que hizo encuentros Está en Youtube Buenísimo Que bueno Ahí ves quién es Vilasoro Quién es Vilasoro Bueno, el tipo este Que todavía hay gente buscando en la provincia Ahora no me acuerdo el apellido del arquitecto Que estuvo en la provincia de Buenos Aires Que hizo los cementerios Salamones Salamones Bueno Obras de artes en el medio del desierto Bueno, Butillos Siete hermanos Claro Y después si uno sigue googleando Amancio Williams Amancio Williams Pero me parece tan importante La vinculación Entre lo que nosotros hacemos Y la arquitectura Que es como Escucha esta historia Médico prestigioso Se quiere hacer la casa La sobrina Egresa de la facultad Y la manda Hacer un viaje a París Claro Entonces el médico le dice Hacen un favor nena Yo te mando una carta Le mandas una carta Le como decir Quiero que me haga una casa Y este hombre Que es Khrushchev El doctor Khrushchev Manda la carta Acepta el trabajo No viene a Argentina Pero como él tenía un fanático De Khrushchev Que era Amancio Williams Le encarga de hacer la casa Amancio Williams Traduce el plano de Khrushchev En 400 planos Tarda dos años En plantar el primer ladrillo Ya el médico estaba hastiado Lo quería matar Y él le explicaba Si yo me preocupo de esto Porque quiero hacer la obra perfecta Y volvemos a que El arquitecto se enamore de la obra Y bueno Y quedó la famosa casa Khrushchev Que es la única en Latinoamérica Diseñada por Le Corbusier Le Corbusier Pero bueno Si uno ve la casa de cristal De la casa Frankfurt De Frankfurt No me sale bien En la casa de cristal De Nieves Van der Rohe En Estados Unidos Es una carrera Que vos también tenés que formarte Es como que esto es la parte Vos porque justo estás con él Que empezás a conocer La parte de arquitectura Pero el que no tiene Un acceso a una persona En la parte de arquitectura También está Un poco limitado O tienes que aprenderlo De otra manera Tenés que aprender de arte Tenés que aprender De abogacía De psicología De todas las carreras Ahora yo le doy Otro tip Que yo Señora Hay un arquitecto En el barrio Donde vivo yo Y para mí Tendría que tener La mejor casa del barrio Y claro ¿Cómo vendés Esa obra de arte? Y vamos A Costa Esmeralda Y a A Cieno Cruz Y la primera casa La tenés que hacer vos Y todo el mundo Te tiene que enviar a la casa Te tiene que decir Quiero eso ¿Por qué? Porque el negocio inmobiliario Es tangible Lo tienen que ver Pero cuando vos Le ponés la idea No lo entiendes Ahí yo tengo Un video De Jürgen Clarich Que dice ¿Cómo podés vender Un terreno Que está sucio? O sea El terreno Tiene que estar El pasto Como la cancha De Real Madrid Viste Vos tenés que entrar Y ver el terreno hermoso Y si vas a vender Un terreno ¿No? Pelado Que entren los chicos Que tenés una blota de fútbol Que los chicos corran Que la gente se sienta Viene imagen publicitaria De venta de algo Claro Y hay gente Que va a vender Un terreno Y está A montaña de escombros Todo sucio Y vos decís ¿Cómo no lo presentás? No importa Que lo compras Que le saques los escombros Pero sacá los escombros Si lo vas a vender La gente no se imagina Que dice Que yo voy a vivir Arriba de esta basura Pero no Pero El cliente argentino El vendedor No entiende eso No entiende Que una casa Hay que prepararla Para venderla Bueno nosotros En búsquedas Hemos visto Imágenes del crimen Que eran unas cosas Son costos Esto va en costos No pero costos Yo he visto Casa de 500 mil dólares En barrio privado Donde en la foto Sacan una foto Y está la bacha Con los platos sucios Los platos sucios Si está bien Ahí está Estamos hablando De ese nivel También pasa lo mismo Ahora vas a un terreno En ciertos lugares Y como le dice al cliente Che sacame todo esto Tenés que encontrar Un contenedor No quizás el trabajo Es de uno Es decir bueno Yo tengo Me movilizo yo Para poder vender esto Entonces yo sé Que en los costos De lo que va a ser mi venta Voy a tener que cargar Llamar un bolquete O un desmanalizador Pero Ahí es donde vos Ahí es donde está La parte Vos no estás viendo esto Tú no te estás dedicando Y ahí es donde la parte Es Bueno Mucha exclusividad Con mucho tiempo Porque yo voy a hacer Una inversión No solamente en publicidad En tiempo Y ahí es donde nosotros Tenemos que empezar A trabajar con el cliente No está mal eso Es decir Yo ahora hago la inversión Vos le limpiaste el terreno Pues dice bueno Pero si no la vendiste A los tres meses Te dice ya está Pero espera que tardé Un mes En limpiarte el terreno En la publicación No llegó la gente No sabés que no me lo vendiste Hay que plantear Una estrategia interesante Si se llega Adelante Algo así En esta parte Es todo Y precio también Porque no solamente Te lo limpio Para tenerlo alto No Pero en este momento El mercado Hay que empezar A escuchar ofertas Y si esa persona No está dispuesta A bajarla Yo hice una inversión En algo que no es vendible Entonces Yo puedo hacer esa inversión Siempre y cuando El cliente Sea un cliente Que sea accesible A escucharte Porque por lo general Lo que quieren Es que vos le vendas La casa Pero no quieren Escucharte Hay gente que sí Pero hay gente que no Entonces Vos también haces el equilibrio En dónde invertís O dónde lo invertís Porque el terreno Puede estar impecable Vos decís Qué buen lugar esto Qué impecable Qué bueno vender este terreno Sí, está bien Pero el dueño Quiere un precio Que vos Sabés que esto Es imposible Entonces por más Que vos inviertas En ponerle pasto sintético Y le pongas Lo que le quieras poner Es invendible ese precio Claro Es eso Ahí es donde vos haces Si el terreno Está ubicado Es espectacular Pero ustedes están En la parte De vuelta De la construcción Del material Del real estate Pero el negocio Mobiliario No se trata De propiedades No Se trata de personas Entonces ahora La pregunta es ¿Cuántas personas Tenés en tu base de datos? Y cuántas personas Que entiendan esto Tenés Porque además No solo que tenés Que conocer mucha gente Sino gente que conozca Bueno nosotros Nos dimos cuenta Que gran parte De nuestros inversores Es gente que ya tiene Casas de esta tipología Y claro O sea Vuelven a comprar Un producto Si ya Le hemos hecho Una casa O una reforma O lo que sea Vuelven y dicen Ah ustedes son confiables Entonces Somos confiables Hacemos un producto Que es bueno Que tienen para Si tuviste Mercedes Ben Se trata de todo De confianza Se ha usado Pero Mercedes Ben Entonces traen otra persona Que te recomiendan Y así armamos Y aparte ¿Cómo sabés cuando la casa Tiene cosas buenas? La vas a tasar Te lo dice el cliente Es más Vos le vas a decir Un precio No, pará Si tiene la pared de hormigón Que es lo que se usa ¿Cómo me pones este precio Si tiene la pared de hormigón? No, bueno No solo eso El precio es este Olvidate el hormigón Yo he visto casos Que fui a tasar Un art decó Un edificio Un art decó Muy bonito Muy lindo El chico que no sabe Lo que es un art decó Claro, tal cual Y vos entras Y le dices Sí, pero esta casa es antigua Es un art decó Te dice Claro Si es una aguja En un pajar Claro No sé Y una sola Espectacular Ahora si están todas Y todas en venta Tienen un precio Ahora si vos tenés una Si viene de ese Dices La pared de hormigón tiene Diciendo Algo que la apagué Me salió Pero tenés todos Los barrios que están en venta Y todos tienen la pared de hormigón Ahí es donde vos decís Ahí vos tenés que bajar Ahí vuelvo un poco A lo que A veces Que en marketing Es otra cosa Pero Santiago mantiene Cuando dice Cuando yo hablo de calidad Hablo Calidad y siempre Si yo hago un edificio Un pared de hormigón Y después le pongo Un piso flotante De plástico Este Claro Si yo hago calidad Tengo que hacer calidad Desde el primer clavo Hasta la última Lamparita Todo Porque donde Si yo después Ahorro En la fórmica Como decimos En el mueble de la cocina Luego de fórmica Y chao Bueno lo que pasa Es que cuando hay Una búsqueda arquitectónica Más allá de lo comercial Quizá quedas un poco Preso De tu propia arquitectura Pero nosotros tenemos Claro que producto Queremos hacer Y no nos vamos a vender Para vender más metros Quizá nos quedaremos Con lo que tenemos Sea más difícil Venderlo Busquemos el nicho De mercado específico La novia Como se le dice En lo comercial Pero sabemos Que producto vendemos Y a partir de ahí Es la búsqueda Del producto final No es cualquier cosa Por fabricar cualquier cosa O vender cualquier cosa En el mercado Lo que el mercado propone En una época El boom del monoambiente Y hay gente Que hoy no puede vender Monoambiente Porque no tiene Quien vendrárselo No, no, no Por supuesto Monoambiente 33 metros cuadrados Y bueno Pero si vos no tenés Una guía Donde basarte Y no tenés Un elemento estructural Que te lleve Y vas a vender Siempre lo comercial Y en un momento Lo comercial va a pasar de moda Esto no pasa de moda No, no Por supuesto No, no Entiendo Entiendo Yo la calidad La entiendo Y la veo Necesito un público especial Y lo que no hay Volvemos siempre A lo mismo en Argentina Al no haber estabilidad Al no haber precio Al no haber largo plazo Al no haber crédito Tampoco hay Todo se complica Y en algún momento Me dijiste Y después La inmobiliaria clásica Este producto Le pesa Porque no cualquier inmobiliaria Puede vender este producto No Porque le pesa Eso me quedó claro Claro Porque Si yo estoy vendiendo Este residencial usado No me vengas Con la obra verde Yo estoy residencial usado Y estoy gastando marketing Residencial usado Y estoy acá Y vos querés Que yo apunte los cañones Para allá Y me distraigo Viste Es que todos tenemos Que estar en la misma línea Si yo vendo este producto Vos tenés que tener En tu inmobiliaria Productos que acompañen El mío Y bueno Si no va a ser muy disonante Ver por ejemplo El pH en Paternal La reciclar Con un edificio De hormigón Es difícil Porque de vuelta Como El negocio Se basa en personas Y yo no Yo no discrimino propiedades No Discrimino clientes Para mí el cliente Vendedor Tiene que tener Necesidad Urgencia Realismo Y capacidad Para vender Si junta Esos cuatro elementos Si tiene necesidad Urgencia Realismo De mercado Y tiene la capacidad En los papeles El dueño Como Dios manda Podemos hablar De vender No importa Lo que tenga Puede ser lindo Bonito Grande Chico Feo Si tiene necesidad De urgencia Yo lo voy a tasar Lo voy a poner en precio Y se vende todo Y tu producto Yo lo voy a vender No van a venir Porque no se van No me va Digamos No va a venir el cliente Y va a decir Ah, tiene esta propiedad Pero también tiene El de caballito A reciclar O este en la provincia Que hay que demoler No, porque quiere ese producto Que va a venir a mí Porque lo tengo yo Y yo no voy a saber atender Obviamente La pregunta sería ¿Por qué no voy a poder Atender a ese cliente? Porque no pensás En una cartera quizás No tiene nada que ver Vos vas a confiar en mí Vos me vas a dar el producto Porque confías en mí Tu patrimonio O la casa que tengas Me la vas a dar Porque vas a confiar en mí No Porque si yo tengo Casas en caballito Nosotros trabajamos Con confianza Como dice Marcelo Trabajamos con personas No con las propiedades Después vender Venden los portales Hay tácticas Hay marketing Para llenar a la gente Y al ser tangible Otra cosa es Vender un proyecto Que no se hizo Es más difícil Pero si es tangible Lo ve Lo viene a visitar Y si le gusta Le compra Y lo va a venir Y lo va a venir a ver El que conoce El que conoce Cuando lo vea Como yo vi tu oficina Me dice Ah Esto Va viendo Va viendo Va escroleando Acá ¿Qué es esto? Y vos el producto Lo vas a dar a nosotros Por la confianza Y la persona Lo va a buscar Si le gusta el producto Y después Si va a tratar con nosotros Después Tiene toda tu habilidad En vendérselo En la confianza Que le generas Pero la primera confianza Es con el cliente Con el que te da la propiedad Claro Yo no estudié nada Arquitectura Nada Martillero Y algo de derecho Y historia Pero Sé quién es Luciano Cruz Sé quién es Soy de Almedia Y te puedo No solo de arquitectos Clásicos internacionales Sino arquitectos Frank El de Barcelona El español Ahora muy famoso Gery Pero no es español No Hay un español Y uno de Barcelona No me acuerdo Que habla con este mexicano Ah mirá Bueno Ah Frank Silvestre Frank Silvestre De Valencia De Valencia Bueno Frank Silvestre Sí Tiene unas casas Sí tremenda Bueno Muy específico también Muy específico Muy amable En las conversaciones ¿Y cómo llegué yo a todo eso? Buscando Buscando Por supuesto Y después Es tan fácil hoy en día Que una vez que vas viendo El mismo Youtube Te ayuda Claro Por supuesto El algoritmo te va llevando Entonces Quedarle tranquilo Que Pues si vos La gente te va a encontrar La gente te va a encontrar Vos lo que necesitas Es como Clienta vendedora Poder Confiar en alguien Que haga la estrategia Para encontrar a esa gente Y tener necesidad de venta Y tener necesidad de venta Urgencia de venta Realismo De cómo está el mercado Y ser la dueña En los papeles O sea Yo casa con problemas de papeles No vendo Claro Que en provincia de Buenos Aires Hay un montón Más de la mitad Tiene problemas de papeles Esa propiedad que estabas vendiendo Tan linda en moreno Sigue estando Sigue estando Sigue estando Pero la gente lo va a ver Le gusta A ver Nosotros lo publicamos Haces el trabajo Que la gente le llegue Y lo vea El que compra una casa Como decís vos La va a ver Y va a saber Lo que quiere comprar Pero primero Tiene que gustar No sé si va a saber De arquitectura O no a esa persona Pero la va a ir a ver Si le cierra el precio Y dice Yo puedo acceder a esto Y me gustó La voy a comprar Por más que sepa O no sepa de arquitectura No, el producto Tiene que gustarle Desde ya Totalmente Sí, bueno Pero de vuelta Volvemos Como en el tema De los autos Entre La Toyota Y el Fiat A mí me gusta la Toyota Hay que ver Que puedo comprar El que busca en caballito No va a buscar Esa propiedad Pero el que busca Esa propiedad Después está buscando No, hay, hay Hay gente Que va a querer Eso Y gente que va a querer No importa dónde Y hay gente que va a querer Pedro Goyena No importa qué El público Está clarísimo Ahora el tema Es su habilidad Una basura En Pedro Goyena Va a tener su público Y una propiedad En una callecita A la vuelta Bien hecho Va a tener otro público Claro Pero Sí Nosotros actuamos mucho En la preventa Nosotros laburamos mucho En preventa Y la preventa nuestra Bueno, así nos vamos Quedan dos minutos Me está avisando Corrió, corrió el tema Muchísimo Bueno Primero Yo voy a cobrar a Camila El año que viene Prometió Y acá lo vamos a comprometer A Ariel A Luciano Vamos a traer un programa A Luciano Uf, figurita difícil Sí, figurita difícil ¿Cómo prometió? Tiene todo el 2023 Prometió Camila Menos mal que dijiste Camila Y no Ariel Hay una clase Y yo le digo Mirá que Luciano Es una figurita difícil Bueno, tenés todo el 2023 Solo trabajo mío No hay ningún problema Me encargaré de ello Este Los invito Denos sus redes Así la gente Los puede ver Ver lo que trabajan Buenísimo Es Constructora Correa Ok Ok En Instagram Y Oficina Correa Y Oficina Correa Ahí pueden ver Todo lo que están haciendo La Casa de Tigres Muy linda Muchas gracias Y bueno Y ver como dicen Camila Calidad Exactamente Después bueno Los invito A seguir viendo Tazar y Vender Síganos en las redes Nos pueden seguir En Tazaciones Guio Arroba Tazaciones Guio En Instagram Tazaciones Guio En Youtube Guio Pérez Latanzi En la inmobiliaria Mañana subimos En el canal de Youtube Este programa La semana que viene Vamos a tener Una entrevista Con la gente De Mudafay Vamos a ver Qué es Qué viene Qué trae Este Bueno Que nos explique un poquito A qué se dedican A qué se dedican Pasa que en nuestra oficina Tienen una marquesina Muy grande Nunca lo supe Así que lo voy a ver Mudafay Mudafay Justamente Para enterarse bien Que genera una confusión Que mucha gente No lo sabe Y bueno Seguir creciendo Hagan Su soporte El otro programa Solo escribieron Por la picada O sea que Escriban también Si no hay picada Si no damos comida No hay picada Claro Cien Cien Mandaron cien comentarios Por la picada Quiero participar En la picada Ahora Este Les hacía ser así La M De modernos inmobiliarios Y la picada Bueno No nos dijo Si le gustó No le gustó La tenemos que preguntar A Gustavo Gustavo Te mando un abrazo grande Si te gustó la picada Bueno Muchas gracias Por todo Gracias por venir Y podemos charlar horas Seguro Que se repita Muchísimas gracias Volveremos cuando queda Buenas noches Mica gracias Gracias a Mita Y buenas noches Nos vemos Ya queda poco Para terminar el año Ya vamos a brindar Acá al aire Chau chau Comienzo de espacio publicitario En conexión No